La tierra de donde soy Me ha regalado esta canción Un ritmo de chamarrita Una guitarra y un acordeón Las aguas del Paraná Las aguas del Paraná Me dan las fuerzas para cantar Hoy tengo el corazón lleno Enamorado de este lugar Mi campo ya se termina Mi ritmo aquí dejaré Al pueblo chamarritero Pa' que lo vaya macándose Dejo este canto entre el miedo Y sepan todos que volveré A todos la mano doy A todos la mano doy Amigos tengo por donde voy Y le dejo esta chamarra Pa' que recuerden a este canto Pa'l pueblo chamarritero Pa'l pueblo chamarritero El musiquero cantando está Y esta acordeón rezondona Le pone el sello de la amistad Mi canto ya se termina Mi ritmo aquí dejaré Mi ritmo aquí dejaré Al pueblo chamarritero Pa' que lo vaya macándose Dejo este canto entre el miedo Y sepan todos que volveré Dejo este canto entre el miedo Y sepan todos que volveré Mariel Dejo este canto entre el miedo Gracias.